¿La tenemos grabada? ¿No? ¿Esa no? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver ¡Ay cabrón! No lo hemos cantado, pero... A ver échale, a ver cómo sale A ver cómo sale, si sale mal, pues se le doy... ¿A quién le voy a echar la culpa? Bien, San Moreno, ahorita viene. ¿Cuál otra? Para la gente de García Salinas, claro que sí Vamos a ver, se llama, a ver si nos acordamos ¿Cómo dice? Órale, para el padrino, hotmail.com All right, vamos a traerles por esto que se llama A ver si nos acordamos Dice así Amaneciendo el día, me desperté llorando Porque cada noche, soñé que estaba en mí Aquel amor tan grande, que todavía no olvido El cual era la causa, de todo mi existir Pero la mala suerte, que todo ha terminado Ella se fue pa' siempre, dormida se quedó Ahora me encuentro rote, pagando en esta vida Pidiéndole al Supremo, que también no era yo Por qué, por qué, por qué, Dios mío, dime por qué Te la llevaste dejándome a mí Si yo la quise mucho Si yo la amaba tanto ¿Por qué me dejaste pa' luego sufrir? Yo soy oloroso, de tanto recordar Recuerdos que aunque quieran, no más olvidaré Tus ojos, su boquita, su cara tan bonita Por siempre es un recuerdo De aquel amor que fue ¿Por qué, Dios mío, dime por qué? Te la llevaste dejándome a mí Si yo la quise mucho Si yo la amaba tanto ¿Por qué me dejaste pa' luego sufrir? Vamos a traerles por ahí más Nuestra música se nos está terminando ¡Hasta el tiempo!